Me parece increíble la realidad, es cierto, ¿no? Tenían armamento dentro de sus videos musicales, los intentaban, los contraban sin ningún tipo de problema y eso significó una investigación que finalmente terminó con 14 allanamientos. ¿Por qué están tirando? Si me han rezapeado sus declaraciones, llamando fricas, caminan con la ayuda como, maldito, ¿ustedes me quieren ahora? No, no. Si me jodé, plomo la veta, crombo, te estoy desaspirando, yo lo puse en torno a la pesta, sapeando un gil y no hay coro. Y en dos personas, yo no perdono, te te tiro en el casco, trate de desopinarse y le puedo hacerle la pérdida de tono. Compone de fuego a la mazoitano, la sombra le siento rey del panzano, rojo con las democaciones, grabamos, ya, ya. Entre dientes también en los chat, chat, agújalo por el rap, rap. Se juntaron los dron, estamos en el trap, estamos en el trap. Entre dientes también en los chat, chat, agújalo por el rap. Se juntaron los dron, estamos en el trap, estamos en el trap. Todos los míos saben disparar, metidos en la musa, metidos en el tap, por el pico, el fiscal y los cops, ustedes dos sapos, enojaron las amigas, haciéndome ese frota de libertad. Me acuerdo a mis fraternos que ya no estaban, venimos los nachos y tratan de copiar. Les veo a los healers, los vamos a viajar, vivimos en Chile, los dejamos a tope. Me metí al estudio en Calete, Lalo, pero no para el golpe, la maría en pos de la roja, llegando gente que cae en bloque. El trap, las bolis investigando, el trap, los healers andan topiando, el trap. Hasta saqueando los casos, quieren matar, por el pico, pa' la encima, vamos a llegar al 10. Estaba encontrando, leitaba de mi compañero de empleador.